El limón es un cultivo permanente. Pertenece a la familia Ruta Seae. En el siglo X se usaba como planta ornamental. En el siglo XI los árabes lo introdujeron a España. Era cultivado en su totalidad. En Génova se desarrolló el primer cultivo de limones. La palabra limón aparece entre los años 1350-1400 y proviene del árabe limón, variante limón. Su nombre científico es citrus limón. Ya en el siglo XV se utilizaba en la cocina. Tiene un alto contenido en vitamina C. Fortalece el sistema inmunológico. Protege de las infecciones y bacterias. Contribuye a la lucha contra la anemia. Se usa en bebidas. Aporta mucho en el arte culinario como en la preparación de nuestro ceviche y el piscozáguar. En la repostería, pastelería y en la elaboración de aromas. El limón es una fruta de color verde levemente amarillento. Tiene muchas variedades como el tahití, el sidra y el limón amarillo, entre otras. De todas las variedades la sutil es la más ácida y es conocido como el limón peruano. Se cosecha todo el año. Entre los meses de enero y junio, la producción nacional crece a un 60%. Su ciclo de vida es de 50 años a más dependiendo del cuidado y prevención de enfermedades. En 1493, los conquistadores españoles lo introdujeron a América. Se utilizaba como planta medicinal. En 1751, en California y Florida, se sembraron las plantaciones más grandes. Los marineros del siglo XVIII lo usaban para combatir el escorbuto, enfermedad producida por la falta de vitamina C. Se les conocía como limay, por la gran cantidad de limón que consumían. Piura es la región donde la agricultura es beneficiada por su clima y la riqueza de sus tierras. Esta fruta requiere de temperaturas altas y se produce más del 50% de limón peruano en todo el año y es exportado a los mercados de Chile, Panamá, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania. Las ciudades productoras de limón en la región Piura son el Valle de San Lorenzo con 9.738 hectáreas, su llana con 4.108 hectáreas, chulucanas con 1.445 hectáreas, seguido de Lambayeque, Tumbe Loreto y Ucayali. El limón es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Además representa en gran parte la cultura gastronómica y alimenticia de los peruanos y contribuye al desarrollo agrario del país. ¡Gracias!